A mí no me pueden mandar como excusa que un proceso, que falta un papel, que todo lo que falta, cuando en realidad uno tenía todo bien y tiene la resolución de hace un año que tendrían que haberle depositado la obra menor y no la depositaron. Entonces, bueno, ahora uno se encuentra en una realidad donde los fondos no le alcanzan y si no rinde, realmente nos traban todo lo que nos tienen que dar después, que nos corresponden. Aparte de un dinero que nos corresponde por ley. ¿Está adjudicado? ¿Cuánto vale esta unidad hoy? Esta unidad estaba pidiendo casi 500.000 pesos. Imposible con esto. ¿Vos disponés de fondos como para llegar con esto? No, te imaginas que no, porque yo recibo de obras menores 150.000, perdón, de coparticipación mensual recibo 150.000 pesos, de lo cual estamos los 140.000 pesos de sueldo. Mensual te estoy hablando, no es por coparticipación, o sea, una coparticipación total. Entonces nos encontramos con una realidad donde comunas, donde no tienen otros recursos, no puede hacerle frente a esta realidad. Y esa unidad que seguramente en el comienzo del mes de junio, quizás después del 10, se tome también con algún incremento. Y seguro. Lo que pasa es que tengo que salir a buscar fondos de donde no tengo para quedar bien, porque, o sea, ¿qué voy a hacer? No voy a ir a devolver el dinero. No me lo van a aceptar. Vos fíjate, que es ilógico que el tribunal de cuentas que me están intimando por 60.000 pesos que me depositaron hace un año atrás, me depositaron 60.000 y me están intimando para que rinda la compra de un camión regador cero kilómetro. Es ilógico también que con 60.000 pesos vos vas a comprar un camión cero kilómetro.